¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Vamos a ver hoy cómo ha quedado el arquetipo favorito de mucha gente, el mazo de lobos o licántropos, como queréis llamarlo, en el formato alquimia. Y es que los lobos o licántropos ya sabíamos que en el anterior estándar estaban un poquito por debajo del resto de mazos agresivos. No eran malos del todo, pero no eran suficientemente competitivos. Con alquimia reciben un par de empujones muy fuertes, dos cartas que le habían ido bastante. Es cierto que el resto de mazos también han recibido bastante ayuda, pero pensemos que los mazos más potentes han sufrido nerfeos. Es decir, los mazos de Epifania de Alrun, los mazos de Carruaje de Esika... Así que este mazo, bueno, yo creo que en general está mejor que antes, es más competitivo que antes. Y lo bueno es que en alquimia casi cualquier mazo que digamos es bueno, es competitivo. Puede plantar cara cualquiera y ganar cualquier partida, y es el caso de estos licántropos. Mención especial a las dos cartas nuevas que hemos recibido gracias a Alquimia para este mazo. Y la más importante de las dos, sin duda, es el Cachorro Tenaz. Que parece poquita cosa porque es un lobito pequeñito, pero ayuda a que los demás crezcan. Por 1 es un 1-2, bueno, estadísticas que tampoco están mal. Preferiríamos que fuese un 2-1, desde luego, pero bueno, no nos vamos a quejar. Porque cuando entra en juego hace varias cosas. Te da una vida, automáticamente, y la siguiente criatura que juegues va a entrar con un contador más 1-1 sobre ella. Y además, arrollar y vigilancia. Así que la jugada soñada es turno 1, Cachorro Tenaz. Turno 2, líder de la Javía Lecántropa, que sería un 4-4, arrolla, vigilancia. Que si atacas con fuerza 6 o más, robas carta. Y que puedes pagar 4 para que se convierta en un 5-3. Más el contador, más 1, más 1, sería un 6-4. Y arrolla y vigilancia. O sea, realmente la salida soñada sería esa. Este Cachorro Tenaz hace que tu jugada de segundo turno sea muchísimo mejor que antes. No es mal turno 1, sinceramente. Es mejor este, para turno 1. O sea, quiero decir, no es que sea mejor. Este bicho es agresivo y punto, ¿no? Este bicho es mejor. Yo ahora mismo prefiero robarme un Cachorro Tenaz de primer turno. Y luego, claro, tienes que tener algo de segundo turno que sea bueno. Cuidado porque las clases exploradores no cuentan como criatura. Son un encantamiento. Que cuando entra en juego te pone una criatura. Pero no la estás jugando así que no funcionan con el Cachorro Tenaz. ¿De acuerdo? Importante eso. El líder este es muy bueno. Sencillamente, o sea, es un 2-1. O sea, primeros turnos de la partida es un 2-1 por 1. Lo en de la sabana. Pero es que luego, según la partida avance, pues va a ser un 3-2. E incluso un 4-3 si tienes un poquitito de suerte. Tenemos ya por fin dos criaturas de coste 1. Que realmente hacen que el color verde sea imparable, ¿no? Y entra muy bien en este mazo porque los dos son lobos. Así que perfecto. No solamente para una mono verde Stompi, como ya conocemos, ¿no? Sino además para el mazo de lobos en particular. Luego en el coste 2 ya hemos mencionado. El líder de la jerioricántropa. Que seguramente es el mejor lobo de todos. Seguramente, digo, en líneas generales, el más jugado. Clase explorador, que pone un lobo. Pero lo importante es su habilidad de nivel 2 y su habilidad de nivel 3. Que te da un buen late game. O sea, si la partida se alarga mucho, con el nivel 3 puedes llegar a ganar la partida. Y la otra criatura de coste 2 que sí llevamos que realmente funciona con cachorro tras. Es naturalista de que sí. No es la gran cosa. Por 2 es un 2-2. Sin prisa, sin arrollar, sin alcance, sin dañar primero, bla, 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 nada. Pero cuando ataca te da un mana verde o rojo hasta el final del turno. Que lo guardas hasta el final del turno se mana verde o rojo. No está mal, ¿vale? Ya sé que es que te lo van a matar cualquier bloqueo. Pero si se hace de noche en este mazo es muy... Este mazo es brutal cuando se hace de noche, ¿vale? Os advierto. Este mazo es tremendo. Y por cierto, os advierto. Este mazo ya lo subí ayer en el canal secundario en MTG Beast. Ahí tenéis un gameplay súper extenso con este mazo. Jugando un montón de partidas. Y vais a ver algunas partidas brutales. Como de... El mazo cambia como de la noche al día. Literalmente. De día, bueno. De noche se vuelve brutal. Porque de noche es por dos de mana un 3-3 que da más uno, más uno a tus otros licántropos. Y conserva la habilidad de dar mana rojo o verde al atacar. Así que ojalá se haga de noche. Y en este mazo es fácil que se haga de noche. Voy a quitar esto porque las tierras no solo comentarlas porque son tierras. Dan mana y ya está, ¿no? Y si alguna tiene alguna habilidad es autoexplicativa. Esto se convierte en criatura y esto mata criaturas. ¿Vale? Entonces se llevan por ese motivo, ¿no? Bueno, entonces como digo, es muy fácil que puedas hacer de noche muy rápidamente. Gracias a Tobolar, el señor nefasto. Que por sí mismo es brutal. Porque por tres es un 3-3 que siempre que un lobo o licántropo que controles se haga daño robas carta. O sea, de tercer turno Tobolar es posible que ya robes alguna carta. Brutal. Pero al comienzo del turno, si controlas tres lobos o licántropos. O sea, si has hecho turno 1, turno 2, turno 3. Se hace automáticamente de noche. Y al hacerse de noche, pues a ver. Estos turnos 1 de noche no hacen nada. Y el líder de la jaria licántropa de noche tampoco. Pero este ya sí. Este sí se hace cosas. Y este también, que se convierte en un 4-4 con la habilidad de robar cartas cuando haces daño con lobos o licántropos. Y además una segunda habilidad que da más X más 0 y arrollar muy importante. Porque este mazo tampoco tiene tantísimo arrollar. Y el arrollar es una habilidad muy importante en mazos agresivos contra otros mazos de criaturas. Brutal. Cuando se hace de noche, Tobolar seguramente sea la carta más potente en este mazo. Ya digo que la mejor carta es la líder de la jaria licántropa. Porque en general es buena en muchísimos mazos. No solamente de lobos o licántropos. Y en cuanto al tema en particular que nos trae aquí, que es de los lobos y licántropos. Tobolar es la mejor carta del mazo seguramente. Por eso llevamos 4 copias a pesar de ser legendario. No os plantéis, ah, pero es que es legendario. Voy a llevar 3. Porque si me roba una segunda copia... No, no. 4. 4. Porque te lo van a matar, ¿vale? O sea, tienes que jugar el segundo Tobolar. Pero te lo van a matar o ganas. O sea, o te lo matan o ganas la partida. No hay término medio con Tobolar, ¿vale? Y luego échale de comer aparte también a la busca Tormentas Temeraria. Impresionante criatura de las mejores cartas del mazo. También es... En líneas generales se juegan muchos mazos. Es buenísima. En cualquier mazo con rojo agresivo esta busca Tormentas Temeraria tiene su hueco. Más 1, más 0 y prisa. Es decir, ella misma ya es un 3-3 prisa, ¿vale? Y luego a partir de ahí los siguientes turnos al resto de criaturas que vayas jugando les va a dar más 1, más 0 y prisa. Pero es que de noche, volvemos a lo mismo. De noche es más 2, más 0, prisa y arrollar, ¿no? Importante el tema de arrollar. Coste 4. La otra carta que nos trae Alquimia que son los heraldos lupinos. Normalmente es por 4, un 4-4 arrolla prisa. Que ya está bastante bien. Tened en cuenta que es un lobo que por tanto tiene sinergias con este mazo en general, ¿vale? Pero lo genial sería... Bueno, lo genial. Si la has profetizado... A ver, le he llegado a jugar esto siendo un 10-10, ¿vale? O sea, 10-10, pum, te gana la partida en un ataque. A veces hay alguna ocasión en la cual no tienes jugada de segundo turno o no tienes jugada de tercer turno, bueno, pues profetizas los heraldos lupinos. Y luego en el sexto turno, los juegas, bueno, sexto, séptimo, octavo turno, esas partidas que se alargan dicen, bueno, pues esta partida se ha alargado, te voy a meter un 10-10 en mesa de arrolla prisa, que creo que no está mal. Y es lo que son heraldos lupinos. Es buena de cuarto turno, pero es buena de sexto, de séptimo, de octavo turno. Es la fortaleza que tienen los heraldos lupinos, yo creo, y merece la pena. Tampoco es para llevar cuatro copias, aunque se podría, sinceramente. Pero es que, en lugar de llevar cuatro copias de heraldos lupinos, estoy jugando mucho la piromana irascible. Que yo al principio no la vi venir, no vi que era tan buena, pero sí, sí que es muy buena. De día es buena, pero es que de noche es brutal. De noche, por cinco es un 5-5 arrolla prisa, que cuando ataca hace dos daños a una criatura, a un jugador y a un planeswalker. O sea, se quita, además tiene amenaza, amenaza y prisa. He dicho arrolla, me he equivocado, quiere decir amenaza y prisa. Si he dicho arrolla, ha sido un error. Por cinco, o sea, cuando es de día, está bien, pero es que de noche es una apisonadora. Y ya está, este es el mazo, ¿vale? Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo al mazo y el enlace al canal secundario en el cual tenemos el gameplay de este mazo, por si queréis ver más partidas aparte de las que vamos a hacer ahora, porque ya sabéis que aquí en los vídeos de MagicBlockTK, bueno, pues, explico el mazo, explico las cartas, es más entretenido, más didáctico, más, bueno, para toda la familia. Y luego el canal secundario es más gameplay, pa, 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 partida, partida, partida. Bueno, vamos a probarlo en Rankeds. No, no estoy jugando mucho en Rankeds. He jugado poco en Rankeds, de hecho, Alquimia, todavía no estoy en Mítico, así que bueno, a ver si con estas partidas de estos vídeos que grabe estos días, consigo llegar a Mítico y ya me quito ese problema de en medio. ¿Es difícil llegar a Mítico? No lo es si juegas un bien mazo, o sea, si juegas un buen mazo, si lo juegas medianamente bien y si le dedicas una cantidad de horas suficiente, ¿vale? O sea, lo que quiero decir es que todos tenéis la opción de llegar a Mítico. Es una cuestión de paciencia y que sepáis que si no llegáis, ay, es que pierdo, no sé, que hago, juego mal, tal, juega mejor. Bueno, practica, tómatelo con calma, ve vídeos de jugadores que sean mejores que tú, es decir, no entres en este canal, entra en otros canales y ya está. Bueno, la verdad es que tenemos justo la salida que os comentaba, turno 1, turno 2, turno 3, de noche, se hace en el cuarto turno, o sea que puede ser brutal esta salida. Pero no soñemos, porque el rival tendrá algo, ¿vale? Me matará esto, me matará esto, me matará esto y al final no va a ocurrir nada de todo eso. De hecho, tenemos más tierras de las que me gustaría tener, sinceramente. Voy a atacar primero. A ver si se gasta un Removile. No, porque Removile se va a gastar con un mana verde. No me hagáis caso. Pero si esto hubiese sido una montaña o una isla, sí podría haber tenido algo. Por ejemplo, con la isla para subírmela a la mano, con la montaña pues una chispa que le haga un par de dañitos al cachorrillo. Bueno, pues ya veis lo que significa esto. Aquí tenemos que pagar 3 vidas, yo creo, sí o sí. A ver, podría no pagarlas, pero lo vamos a hacer para jugar ya este Tobolar. Y hacer que esto sea, bueno, 3 desarrollos, o sea, va a hacer daño sí o sí al rival. Porque pasaría incluso aunque bloquease, le pasaría un daño y robaríamos la carta. ¿Vale? Nos hemos robado todos los estruinos a plasta cráneos del mazo en estas primeras jugadas. Estoy dispuesto a pagar. Se va a hacer de noche, por cierto, como se está comentando. Bueno, salvo que pueda tener un hechizo de luchar el rival. Vale, no lo tiene y no nos mata el Tobolar, por tanto la partida ya está, ya estaría, pues eso, en el bolsillo podríamos decir. Está el rival leyéndolo, que hace esto, se acaba de hacer de noche. De hecho, tenemos solamente un bana verde. No, esto cuesta solamente uno verde. Voy a pagar yo creo que otras 3 vidas porque estoy loquísimo. Bajamos a 15, pero metemos ya los heraldos lupinos que tanto nos gustan. Y eso nos permite hacer un ataque brutal, que lo mismo el rival se rinde aquí. Bueno, podríamos haber jugado esto y esto el turno anterior sin pagar esas 3 vidas, pero habría sido después del ataque. Creo que habría perdido toda la gracia. Aquí me ofrece un doble block, que para mí me... O sea, es cierto que perdemos a Tobolar, pero no importa. Vamos, le dejamos en 7, pierde 2 criaturas y yo solamente una. Robamos 2 cartas, acabamos de hacer un... Este Tobolar acaba de hacer un 6x1 en esta partida, ¿vale? O sea, creo que me lo puedo permitir, perder el Tobolar a cambio de hacer un 6x1 al rival, ¿no? Ponerse la carta otra vez, tierra girada, tierra girada. Hemos robado todas las tierras giradas del mazo en esta primera partida, pero ha sido por una buena causa, que es pasar por encima a nuestro rival. Si el rival juega 2 hechizos, se hace de día, y entonces perderíamos el más 1x1 del señor de Ulvenwald. Podría ocurrir. Bueno, pues estamos cuando contra un tier 1 del formato, como es la mono verde. La mono verde agresiva de Standard, al pasar a Alchemy, el único que ha sufrido, precisamente, es lo que os iba a comentar, es el nerfeo de este carruaje de Sika. Nerfeo, entre comillas, yo creo que sí que es un nerfeo. Ey, saca maná o va a luchar, puede ser. Sí, nos va a matar el cachorrillo. Ha jugado doble hechizo, por tanto, además, se hace de día y nos fastidia un poquito. O sea, tampoco sé... Nos hemos robado los... Rito, please. Ah, no, si esto no es de Rito, ¿qué culpa tendrá Rito? Me gusta... Me gustaría, con el triple rojo... No, espérate. Sí, sí, con el triple rojo vamos a hacer la Busca Tormentas Temeraria. Si es que hay que darle al coco un poco. Diréis, ¿por qué haces esto con triple rojo? Pues ahora lo vais a ver. Porque le voy a dar más uno más cero a la naturalista de Kessig. Atacamos, sí. Va a activar el carruaje... Me va a matar uno de los dos bichos con el bloqueo del carruaje de Sica. Pero me va a sobrar un mana verde y otro mana verde de la naturalista de Kessig para jugar, además, la líder de la Jaoria Alicántropa al siguiente turno. Pasamos Prioridad. Priority. Le damos más uno a esta. Lo que quería es que las dos pegasen cuatro para que ningún bloqueo del carruaje de Sica le resultase bueno. En lugar de atacar con la Busca Tormentas Temeraria. Yo creo que es el ataque óptimo en este tipo de situaciones. Por si no se os había ocurrido la jugada. Porque uno tiende a pensar, bueno, juego la Busca Tormentas y le doy más uno más cero a sí misma. Para que tenga prisa y ya pueda atacar. Pero a veces darle más uno más cero a otra criatura que ya tenías previamente en mesa. Es una jugada inteligente, ¿no? Y ahora con el segundo mana verde que tenemos. O sea, ataque. Pase principal. Ahí está. Seguíamos en la fase de ataque. Y vamos a jugar esta tierrecita que además el siguiente turno pueda atacar. Fijaos que tenemos en mano dos anticriaturas para poder eliminar sus bloqueadores. Sus posibles bloqueadores. Y además un Guardia de la Hidra para tener otro atacante más. Le quedan tres vidas. Pues la partida está completamente hecha. Podríamos incluso matar dos bloqueadores 2-2 ahora mismo. Lo hacemos. Venga, vamos a hacerlo para que quede bonito. Por el yoga bonito. El rival no se rinde. Es un valiente. No le va a servir de mucho no rendirse. A estas alturas. Dos y dos. Nos hemos hecho... ¿Cuánto de ende nos hemos hecho con las tierras? Nos hemos hecho nueve daños con las tres tierras. O sea, las nueve vidas que hemos perdido. Pensad que ganamos una vida al principio con el lobito este, con el cachorro tenaz. Es decir, hemos perdido nueve vidas. Las únicas nueve vidas que hemos perdido han sido por culpa... Bueno, tiene por cierto el refugio anónimo con el cual puede bloquear. Pero es que realmente nosotros hemos salido bastante fuertes. Él no ha tenido el removal. Con el removal habría sido clave. Un hechizo de luchar habría complicado muchísimo esta partida. Si nos hubiese podido matar el Tobolar en aquel turno que os lo comenté, la partida habría sido mucho más complicada y nos habría costado muchísimo más. Pero en el momento que el Tobolar quedó vivo ese turno, a partir de ahí ya el mazo voló. Ya era imposible que nos parase, ¿no? Como habéis visto, por la cantidad de ventaja de cartas que hemos obtenido y la tremenda pegada que tiene el mazo en líneas generales. Bueno, pues acabamos de ganar a un tier 1, como es la monogreen stompi de estándar, pero ha perdido, ¿vale? Al pasar alquimia, la baraja no ha perdido prácticamente nada. Está idéntica. Le ha nerfiado un poquitito el carruaje de Sika. Pero también, por ejemplo, el lobito 1-2 lo puede llevar también la monogreen stompi. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que creo que las otras barajas han subido más que la monogreen stompi. Y ahora mismo la monogreen stompi está en un tier 2, digamos, de alquimia. Sigue siendo muy buena, pero hay otros mazos que son más potentes que, por cierto, os tengo que traer los próximos días. Tengo pendiente jugar la Esper de Clérigos, que hay por ahí, que se está jugando bastante. La Van Blink. Si sabéis de qué hablo, genial. Y si no sabéis de qué hablo, pues estar atentos. Bueno, no tenemos mana rojo. Vamos a jugar monogreen. Es una mano arriesgada, ¿vale? Lo que pasa es que, a ver, teniendo 3 criaturas tan buenas verdes, yo creo que podemos arriesgarnos. Y ya si robamos el mana rojo, pues volaremos también en esta partida. Y si no robamos el mana rojo, pues nada, pues perderemos y ya está. Lo asumimos. A veces hay que arriesgar, pero yo creo que es una mano que merece la pena quedarse. Tienes jugada de los 3 primeros turnos. Buena jugada. Buena curva de mana, creo que merece la pena. Bueno, nos fastidiaría que nos jugase una Gastebionda o un Murciel Ojo, que nos podría matar el primer bloqueador y él obtener además ventaja de cartas. Eso sí que sería doloroso. Y se están jugando mucho los mazos negros de Murciel Ojos, Gastebiondas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que tiene el hechizo de subir a la mano por un azul, la Esperanza en Extinción. A ver si me acuerdo de decir el nombre Esperanza en Extinción porque siempre me sale el nombre de la carta original. Me refiero al Anular Invocación and Summon en inglés, ¿no? La carta mítica, legendaria, queridísima, adorada de Alpha, de la primera colección de Magic y que nos ha acompañado en estándar prácticamente durante todos los años de la existencia de este juego. Nos va a subir el líder de la Heroic Antropa a la mano, pero creo que era mejor hacer esto que hacer esto y dejar un mana libre porque quizás no tiene dicho hechizo. A lo mejor, vale, sí lo tenía. A lo mejor tiene un Considerar, que también es un hechizo que cuesta uno azul y por eso se está parando la prioridad. Es la única pega que tiene Magic Arena en este sentido y no han podido resolverlo ni creo que lo puedan resolver nunca. Y es, te dan información. Tú tienes información simplemente por el mero hecho de que se pare la prioridad, de que el jugador se quede como no esperas porque él puede jugar algo. Y si puede jugar algo, puedes deducir qué es lo que tiene. Como tenía un mana azul y se ha parado la prioridad para que él pudiese hacer algo, yo ya sabía que tenía esta esperanza en extinción. O al menos un hechizo de coste de un azul. El más jugado es este, o sea, que era el más probable. Pues fijaos, solamente con un 1-3 ya no podemos atacar con el líder. Esta partida quizás tampoco debería contar demasiado porque, como estáis viendo, nos hemos quedado atascados de mana. ¿Era Mulligan en la mano? Yo creo que el 90% de los jugadores profesionales diría que no, que no era Mulligan. Podríamos haber jugado esto, pero en respuesta nos lo habría tirado y nos habríamos quedado igual. Si yo hubiese jugado primero el lobo, él habría tirado en respuesta a Ender el alma y nos habríamos quedado exactamente igual. No está mal por el rival que nos ha matado todas las amenazas que hemos intentado jugar en este comienzo de partida. Así que una azul-negra de control es justo nuestra némesis, es nuestra antítesis, es el mazo que nos tiene que ganar. Vamos a hacer doble hechizo este turno. Y vamos a ver qué ocurre. Vale, el naturalista entra con ese más 1-1 vigilancia de arrollar. No significa nada porque es una azul-negra, solamente va a llevar contrahechizos y anticriaturas, es lo único que va a llevar. Y luego al final te va a hacer Kraken y ya está. Y es como nos va a ganar, supongo, con el Kraken. No creo que lleve, no tiene pinta de que lleve Epifania a Dalrum para ganar turnos extra, porque es una carta que la verdad es que sí que le ha afectado bastante el nerfeo, más de lo que yo pensaba en un principio. Y además porque hay otras cartas ahora nuevas en el formato más poderosas, y al final pues muchos mazos de control están optando por control puro y déjame de turnitos e historias. Aunque la canalizadora de Heist, la verdad es que funciona relativamente bien con la Epifania de Dalrum porque reduce costes. Fijaos que buen bloqueador, ¿eh? Por 2-1-3, bloquea muy bien a estos bichos 1-1, 2-2, 2-1, como estáis viendo. Y además le acelera el maná, ya no se ha jugado antes esto, abaratado. No se ha jugado en el mismo turno, valor de maná de 5 cartas. Creo que lo más inteligente es matar el bloqueador que nos está fastidiando bastante. Ojo, también podríamos romper el Celestus, ¿vale? Porque erosionar, por cierto, deberíamos erosionar en lugar de otros Removals, porque hay artefactos muy buenos ahora mismo en Alchemy, ¿vale? Empezando por el Celestus, pero sobre todo el... No recuerdo cómo se llama. El artefacto este nuevo que se llama... La llave del archivo es artefacto que cuando... Es artefacto que cuando entra en juego, le descartas una carta, pero pillas una carta del libro de archivos que son cartas buenísimas. Yo creo... Bueno, todo el mundo cree que le tienen que meter un lerfeito. Podría haber hecho esto antes de que atacásemos para que no recibiésemos el maná verde. Vale, así que muchas gracias. Segunda fase principal. Seguimos en la fase de ataque. Es que separa en cada paso. Es la fase de ataque que tiene varios pasos, ¿de acuerdo? Entonces, como tenía un maná verde en el pool, un maná verde esperando en la piscina, en el pool, la prioridad separa en cada uno de esos pasos que tiene la fase de ataque. Por eso te hace darle varias veces al botón. Ouch, ouch, ouch. Aquí gana 3 vidas, nos mata 3 bichos. O sea, ojo al gancho. Madre mía, y ahora es el momento este en el que uno solo roba tierras. Bueno, ahora mismo ya está prácticamente perdida la partida. Tiene el celestus que funciona muy bien cuando la partida está más o menos controlada o estancada. Tiene todavía dos cartas en mano que pueden ser... Y ojo, y tiene aquí un 7-7 con anti-maleficios. Hace de noche, ojo. Y nosotros... Es que a ver, también el problema es que... Si solo robas tierras, pues lógicamente acabas perdiendo. Eso es casi inevitable. Bueno, tengamos con estos 2-2 que crece hasta 4-4. Que no está mal, mira. Algo es algo. Ah, bueno. Puede activar ahora mismo. No me da cuenta. Puede activarlo ya. Es que no me acordaba del mana del celestus. Tiene justo el mana. Cuesta 6. Cuesta 6. Tiene 3. Y 3-6, sí. Hemos perdido, seguramente. Si bloquea... A ver si por miedo o lo que sea decide no bloquear. Pues vale. Gracias, amigo. Subimos a nivel 3. La clase explorador, pero vamos, está muy, muy complicado. Realmente él no ha querido bloquear porque seguramente ahora vaya a jugar varios hechizos. No, no ha jugado ningún hechizo. Qué raro. Es muy raro lo que ha ocurrido. Eso de que no haya querido bloquear, primero, no corría riesgo. Pensad que tiene rebatir 4. Esto no iba a poder... Rebatir 3, perdón. No iba a poder matarlo, probablemente. Ojo, viene una busca de tormentas temenaria. Y luego vino un bosque. Vale, ahora no tiene mana suficiente. Oh, se veía venir. Voy a aprovechar... Voy a subir esto a nivel 4 también. O sea, a nivel 3, perdón. 2, 4, 6... Me voy a guardar esto donde aplastarános en mano, por si acaso. Podríamos jugarlo enderezado para activar el nivel 3 de esta clase explorador. Pero bueno, ve, guardémoslo por si acaso. A ver si... Bueno, a ver si sabemos que lleva alguna criatura. Como mínimo sabemos que lleva las... ¿Dónde están? La canalizadora de Heists. Ojo. Es que mala suerte estamos teniendo también, ¿eh? Muy mala suerte. No sirve de nada tener dos clases explorador con nivel 3, ¿eh? Mala suerte quiero decir porque en lugar de que salgan criaturas del top, nos han salido solamente tierras. Ahora un Erosionar. A ver, Erosionar hace algo. Le vamos a romper el Celestus. No me lo puedo creer. Vamos a romperlo ya. Dividir entre 0, me imagino que se... Ah, se sube arriba, se sube la mano el Celestus con el dividir entre 0. Vale, es lógico. Es lógico, mucho más lógico que hacerlo con el Erosionar, que lo volveríamos a jugar y ya está. Se va a buscar Exhibición de Mascotas, supongo. Sí, es la carta típica de coste 7 que uno siempre quiere jugar. Un momento en el cual gastaremos el Estruendo de Aplastacráneos al menos para hacer algo, ¿no? Tenemos 7 de mana, o sea, podemos hacer ahora mismo 5 daños. Pero si jugásemos otra tigra más, podríamos hacer 6 y 6. Vale, no viene Exhibición de Mascotas este turno. La buena noticia es que se ha girado. Y a otra buena es que hemos robado un líder de la Jauria Alejántropa. Una líder de la Jauria Alejántropa. ¡La Jauria Alejántropa! Y luego viene otra clase exploradora que acá. Vale, este líder de la Jauria Alejántropa, cuando ataquemos el siguiente turno, va a ser un 6-6 automáticamente. ¿Por qué? Pues porque tenemos 3 clases explorador. Así que el rival, lo primero que necesita es matar a este líder de la Jauria Alejántropa antes que hacer nada. Aquí lo malo también es que está ganando algunas vidas con Celestus. Y algo de manipulación de biblioteca. Me podría haber rendido hace rato porque la probabilidad de que yo ganase esta partida era bastante pequeña. Y así veíamos un poquito más partidas. ¡Uy! Este robo es bastante top. Ahora además que está completamente girado. Tengo un nivel 2 todas, ¿verdad? Si vamos a atacar. Pues no está mal. Le hacemos... No, un daño a la criatura. Da igual. Un daño al jugador. Y... Pero daños a Planeswalkers. Y esto es un 7-7 amenaza ahora mismo. Y esta partida es un poco extraña porque nos hemos robado las 4 clases explorador. No ocurre todos los días. Vale. Las 4... A ver. Si hace la exhibición de mascotas, tenemos la suerte de que sabemos que al menos un par de bichejos podemos matar, ¿vale? Y luego, como esto tiene amenaza, tiene que bloquear con otros 2. O sea que si en las dos cartas que tiene en mano no encuentro ahora mismo un Removar o lo que sea, podemos poner en algún serio problema a nuestro rival. De hecho, tenemos dos atacantes. Supongo que, como le quedan 6 vidas, habría que poner contadores en este 2-2. Este robo es bueno también. Y este tampoco está mal. ¿Creéis que hemos ganado? 3 y 4-7. Podríamos hacer... 3 y 4-7. Podríamos hacer 5 daños. Que podrían ser 4 y 1, por ejemplo. Si tiene un counter, la hemos liado. Ese es el problema, ¿no? También podemos hacer los heraldos lupinos, por ejemplo. Y la busca tormenta es temer a jugar todo. Pensad que los bichos que estamos jugando... ...tienen potencialmente contadores extras de la clase explorador. Vamos a hacer esto y atacar con todo. Ah, bueno. Simplemente con el ataque de la piromana... ...de la piromana, perdón. Ya matamos el token 2-1, ¿no? Claro. Y lo malo aquí es que gana vidas, ¿eh? Con... si nos mata algo. Vamos con esto también, entonces. Ah, son 3 contadores más 1-1. Porque no nos ha llegado el mana para activar... ...la habilidad de nivel 2 de esta, ¿no? Obviamente. Creo que le vamos a poner... ...absorber la energía. Nos contrarrestó ese segundo bicho. Vale. Bien. Yo creo que sin duda atacamos con todo... ...y le vamos a poner... ...un dañito ahí. Un dañito ahí. Y hoy cero dañitos a Plains World. Es que no hay. Contador más 1-1 sobre. Es decir, si lo ponemos todos aquí... ...es el que arrolla. Parece razonable. Se queda en 5. Yo pierdo una vida. Tenemos un 7-7 de arrolla que debería bloquear. Esto que necesita dos bloqueadores. Y este que me lo bloquee si quiere... ...porque es un 2-2 y me da igual, ¿no? Siguiente turno sabemos que no viene criatura... ...pero es una tierra que pega para adentro. Joder, pensaba que habíamos perdido. Madre mía, vaya remontada. Estaba yo pensando... ...va, lo siento, chicos. Porque he perdido 10 minutos de vídeo... ...o 15 minutos de vídeo... ...jugando una partida que sabía desde el principio... ...que no íbamos a poder ganar. Y aquí le pasan 3 y 2, 5. ¡Es letal! No había hecho a cuentas. Las matemáticas son para el que bloquea. Vaya partidaza. Cómo hemos pasado por encima... ...de esta Dimir de control que nos ha hecho. Anticriaturas, 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 anticriaturas... ...pero que os decía... ...la clase Explorador a largo plazo... ...te puede dar partidas... ...y lo he comentado durante el Deck Tech... ...y os he dicho... ...bueno, es que es muy buena... ...porque te pone un lobo... ...te pone el contador más uno más uno cuando atacas... ...y luego además... ...la ventaja de cartas a largo plazo. Que en los primeros turnos... ...hemos robado solamente tierras... ...y cosas que no podíamos jugar con la clase Explorador... ...pero bueno, en cuanto hemos robado 2 o 3 criaturas seguidas... ...ha sido una locura. Vaya pedazo de vídeo. Estoy súper contento del final de cómo ha quedado. Así que bueno, nada. Espero que os haya gustado a vosotros también... ...y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verlo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!